Porque es que el rey directamente envía a Sánchez a una investidura para que la que necesita a golpistas, a filotarras, a racistas y demás patulea y prófugos de la justicia. En definitiva, amigos, hoy es un día donde a uno se le cae un poco la moral, pero hay que luchar más que nunca. Porque ante esta decisión, yo lo que me queda claro es que solo nos queda la nación. La nación española que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, esa nación que en 1808, cuando la dejaron sola sus instituciones, sus monarcas, que habían vendido el país y el imperio al sátrapa de Napoleón, fue la que se levantó para luchar por la dignidad y por la honra de una nación llamada España. Y a ustedes, herederos de esa gente, señores y señoras, por su sangre corre la sangre de esos rebeldes inconformistas que no se dejaban avasallar por sátrapas ni por dictadores de tercera. Es un momento de que la nación haga una gran rebelión cívica, todos a una para intentar parar este golpe de Estado. Se le han abierto las puertas en par en pat a Sánchez para que directamente derogue la Constitución, para que directamente acabe con las libertades, para que directamente abra el castillo que se llama España a los traidores de España y hagan y deshagan, y en este caso deshagan nuestra nación. Creo que todos ustedes están defraudados. ¿Se acuerdan de estos payasetes que publicaron que su majestad el rey había echado a Sánchez de Zarzuela? Les dije que era un bulo. Porque desde un primer momento nos informaron de Moncloa las buenas relaciones de Sánchez con miembros de la Casa Real, muy buenas relaciones y la poca dignidad del señor que dirige esa casa. No me refiero a Felipe II, sino al señor Alfonsín, al jefe de la Casa Real, el cual siempre ha cedido a todo lo que ha dicho Sánchez. Felipe VI no ha tenido en cuenta los consejos sabios de su padre. Con Juan Carlos I, amigos, esto no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido porque Sánchez no hubiera tenido valor de presentarse con esos invitados a Zarzuela a formar ningún gobierno. Es el harakiri de la monarquía, el harakiri de la monarquía que nos hace a los españoles, que pone en peligro la nación, la monarquía, la libertad y el Estado de Derecho. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.